Hola a todos, de antemano ofrezco mil disculpas por las fallas que tuvimos en cuanto a internet, en la transmisión que tuvimos en vivo, pero sí leí todos sus comentarios, sus dudas, y quise hacer este video, este tutorial para aclararlas y resumir o dar lo más esencial que estuvimos trabajando en este primer en vivo. Esencialmente lo que estuvimos abordando en la clase fue lo siguiente, en inglés las vocales tienen esta pronunciación principal que es sin embargo no es la única pronunciación que tienen, este simplemente es su nombre principal, pero tienen otras pronunciaciones que tienes que aprenderte. No sucede lo mismo en español, porque en español, por ejemplo, la letra e, la a o la o, siempre van a sonar de una misma forma, no importa en qué palabra no las encontremos, pero en inglés, vamos a ver estos ejemplos, escucha cómo la e tiene distintas pronunciaciones, si, red, like. En la primera palabra tiene la pronunciación de una y, en la segunda de una e, y en la tercera palabra no se pronuncia. Entonces, tomando esto como base diríamos que la vocal e en inglés tiene dos pronunciaciones distintas. Vamos a ver en qué momento vamos a pronunciar de una manera y en qué momento de otra. Pon mucha atención a la pronunciación del abecedario de la e, se pronuncia i. Entonces, con esto podemos deducir que la vocal e tiene dos sonidos, i, e. Estos dos sonidos, grábatelos. Ahora, te has de preguntar, ¿cuándo vamos a pronunciar una e y cuándo vamos a pronunciar una i, así como en el abecedario? Bueno, te comparto la siguiente regla. Cuando te encuentres palabras de este tipo de una sola sílaba y también nada más tengan la vocal e, vas a pronunciarlas como si estuvieras viendo una i en español. We, she, he, be, me. La e se pronuncia así como el abecedario en inglés. Sin embargo, si te encuentras palabras de este otro tipo, como puedes ver también tienen una sola sílaba y una sola vocal, que es la e, pero después de la e hay una consonante. Cuando eso suceda, entonces la e no la pronuncies como i, sino así como la pronunciamos en español. Red, pet, sell, send, get. Ambos grupos son palabras monosilábicas y solamente tienen la e. La diferencia es que un grupo después de la e tiene una consonante y otro grupo después de la e no hay nada. Esa es la diferencia. Si después de la e no hay nada, pronuncia la e como i. Y si después de la e hay una consonante, pronúnciala así como en español. Pronunciemos juntos. We, she, he, be, me. Red, pet, sell, send, get. Seguimos abordando la vocal e, pero ahora con estos otros ejemplos. Son palabras que tienen ahora dos vocales. Cuando te encuentres palabras con dos vocales, juntas o separadas, la regla es la siguiente y va a aplicar para un 90% de los casos. No pronuncies la segunda vocal de izquierda a derecha. Solo vas a pronunciar la primer vocal. ¿Cómo la vas a pronunciar? Así como se pronuncian en el abecedario. En este caso, como estamos abordando la e, esta es la primer vocal que aparece de izquierda a derecha. Entonces, pronunciamos it, feel, this, see, read. Ahora, me preguntaban ustedes, ¿cómo pronunciar palabras que tienen más de dos vocales? Bueno, estas palabras de las que tú me hablas son palabras compuestas ya sea por un prefijo o un sufijo, como es el caso de estos ejemplos. Como puedes ver, el sufijo es er, este es el sufijo, que lo utilizamos en inglés para convertir a los verbos en sustantivos. Por ejemplo, teach significa dar clases. Si pones este sufijo teacher, ya significa maestro o la persona que da clases, pero sigue aplicando la misma regla. Por ejemplo, a ver el verbo clean, hasta aquí. Es un verbo que tiene dos vocales. Solo pronuncias la primer vocal, que es la e, y la segunda vocal la omites. ¿Cómo se pronuncia la e en el abecedario? I. Entonces dices clean. Y como le estás agregando un sufijo, el sufijo er lo tienes que pronunciar tal cual. Cleaner, dreamer, speaker, reader, teacher. Como puedes ver, aplica la misma regla para la palabra raíz. Ya nada más tienes que pronunciar correctamente también el sufijo o el prefijo. Les comentaba que un sufijo es lo que colocamos al final de una palabra. Aquí utilicé el sufijo er. Puede ser el sufijo del ing, el ing, ¿ok? Clean, limpiar, cleaning, limpiando, ¿ok? O también puedes poner un prefijo. El prefijo se coloca antes de la palabra y también tienes que pronunciarlo correctamente. También estuvimos abordando los verbos irregulares, que es algo que me estaban preguntando. Bueno, algo que tienen que entender primero es lo siguiente. En español un verbo, por ejemplo, aquí el verbo leer, tiene distintas formas en los distintos tiempos y conjugado con las distintas personas. Aquí te pongo algunos ejemplos. Fíjate cómo todas estas formas son distintas, ¿ok? Un verbo en español puede tener 40 o más de 40 formas distintas. Sin embargo, en inglés no sucede esto. En inglés un verbo tiene una forma o máximo tres si se trata de los verbos irregulares. Por ejemplo, si contrastamos con el verbo leer, pon mucha atención cómo no cambia. Solamente utilizamos una forma para el presente, ¿ok? De la siguiente manera. I read, you read. Yo leo, tú lees. La única diferencia es que aquí con terceras personas del singular, que son estas, hay que aumentarle al verbo una S. Eso es lo único que tienes que aumentar. Acá en pasado, yo leí, dices, I read. Como puedes ver, sigue siendo una misma forma. Lo único que cambia es la pronunciación. En presente decimos, I read, yo leo. En pasado, I read. Pero de manera escrita sigue siendo una misma forma. En futuro, yo leeré. Tienes que utilizar ya un auxiliar, en este caso, el will. I will read. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, que en inglés se puede formar con auxiliares, ¿sí? Pero en realidad los verbos son muy simples. Solamente tienen una forma o máximo tres si se trata de verbos irregulares. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de aprenderse los verbos irregulares? Ya que son una parte fundamental en tu aprendizaje del inglés. Bueno, yo siempre le recomiendo a mis alumnos que se los aprendan con patrones, que se los aprendan con orden. Nuestra mente retiene más la información cuando se la presentamos de manera ordenada. De otra manera, vamos a olvidarlo todo. A nuestra mente no le gusta el caos. Entonces, la recomendación que yo siempre les hago, o que les estuve haciendo en la clase, es que se los aprendan de esta forma, ordenados. Los verbos irregulares que en presente terminan en una T, debes de saber que en pasado tienen la misma forma. Y en pasado participio también es la misma forma. No cambia absolutamente nada, ¿sí? Entonces, apréndete este grupo de esta manera. Aquí tienes las traducciones, ¿sí? Pero en presente es let, pasado let, pasado let, pasado participio let, ¿ok? Cut, cut, cut. Put, put, put. Hit, hit, hit. Hurt, hurt, hurt. Es una misma forma en cuanto a escritura y en cuanto a pronunciación. De esta manera va a ser mucho más sencillo. Y también existen más patrones con verbos irregulares. Ve aquí estos otros. Son verbos que terminan en ing o in en presente. ¿Cómo los cambias a pasado simple? ¿Ok? Simplemente cambias la i por una a. Y las demás letras se quedan completamente igual y en el mismo orden. Y en pasado participio esa a la vas a cambiar por una u. De esta manera. ¿Ok? Nadar en presente. Swim. Nadar en pasado. Swim. Fíjate cómo en todos estos ejemplos solamente vas cambiando una vocal de un tiempo a otro tiempo. Y lo mismo sucede con este otro grupo. Los verbos irregulares con OW en pasado los vas a poner con EW y WN. OWN en pasado participio. En esta diapositiva te comparto más verbos irregulares que siguen un patrón. Si logras identificarlo va a ser muy sencillo para que te aprendas estos verbos en pasado y pasado participio. Como puedes darte cuenta todos terminan en una N y una T en pasado y pasado participio. Ahora con este grupo especialmente en presente veo que muchos verbos tienen la letra E y estuvimos trabajando la clase de pronunciación de la letra E. Quiero que los pronuncies mentalmente todos estos verbos. Puedes pausar el video para que puedas hacer este ejercicio y después voy a poner la transcripción fonética que saqué del diccionario de Cambridge. Pausa el video y haz este ejercicio que te estoy pidiendo. La correcta pronunciación de este grupo de verbos es la siguiente. La tomé de el diccionario de Cambridge. es una transcripción fonética. Escucha. Bend, send, blend, spend. ¿Por qué pronuncio la E así como en español? Porque después de la E tenemos una consonante. ¿Ok? Pon mucha atención a este grupo. ¿Ok? También acá spell la pronunciamos también de la misma manera. ¿Y qué pasa cuando tenemos la E y después de la E hay otra vocal? Recuerden, la segunda vocal no se pronuncia y la anterior, que en este caso es la E, la pronuncias así como en el abecedario. Sabemos que en el abecedario la E se pronuncia I. Por eso es que aquí dice lean, mean, leap, keep, sleep, sweep, whip, deal, kneel, smell, spell. La única excepción que tenemos aquí es el verbo aprender, learned. La excepción aquí la hace la letra R. Ya en otras clases te explicaré eso. La R es la que va formando muchas excepciones en inglés. Pero bueno, fíjate cómo en el 90% de las palabras que te encuentres, si aplicas la regla o lo que estuvimos compartiendo en esta clase, vas a poder mejorar tu pronunciación. Pon mucha atención cómo el verbo sleep, ¿ok? Aquí lo estoy encerrando, que es dormir. Tiene dos vocales. Las dos son E, pero tiene dos vocales. Ya te dije, la segunda vocal, que es la E, no la pronuncies y la anterior, que es la primera, la vas a pronunciar así como en el abecedario. Sleep. Sin embargo, en pasado ya nada más tiene la letra E y después de la E ya no hay una vocal, sino una consonante. Entonces ahí ya vas a pronunciar la E como en español. Sleep. Sleep. Y bien, amigos, esto es lo que quise compartirles en la clase en vivo. Nuevamente les ofrezco disculpas por las fallas técnicas, pero me vi obligado a hacer este pequeño resumen para que tuvieran la información que quise compartir. De mi parte, esto ha sido todo. Ya saben cómo ayudarme. Compartan estas clases, estos videos. Eso me ayuda mucho en la plataforma. Compártanlo, que es gratuito. Suscríbanse, que también es gratuito. No les cuesta nada. Muchas gracias por todo el apoyo. Nos vemos en la siguiente clase.